Max siempre quería venir a China y entonces siempre me decía, no, es que tú no sabes, ¿cómo es ese país? Siempre escuchaste buenas referencias. Sí, 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 siempre tuve muy buena referencia, pero pues no es lo mismo que te digan a venir aquí y experimentarlo. No va a haber algo. Valía la pena, totalmente. Ah, eso es bueno, fíjate, nunca había escuchado algo así. Llegar a una cultura diferente donde no hablas el idioma, donde hay muchas cosas que te pueden resultar frustrantes, pues te obliga a mejorarte, ¿sabes? Es como la incomodidad de estar en un lugar tan diferente. Pues o te adaptas, ¿sabes? O estudias y te adaptas o le puedes terminar agarrando cierto rencor y esa gente se termina lleno. Yo considero que aquí protegen más como que no se pasen de lanza a ciertos negocios, ¿sabes? Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde Daitzang, China. El día de hoy platicamos con Max y Noelia de Mexicanos en China. Recientemente estuvieron por aquí en Shanghai y fuimos a cenar. Estuvimos hablando sobre cuestiones de la vida en China, cuestiones culturales, obstáculos que tal vez a veces la gente tiene cuando se mueve de un país a otro por primera vez, cuestiones que vas aprendiendo y que incluso se pueden hacer hábito después de estar sobre todo ya algunos años en otro país. Entonces, pues se pone buena la plática. Si tienen interés sobre las cuestiones de China, pues échale un vistazo al video. Si tienen recomendaciones, dudas, sugerencias, preguntas, pues háganoslo saber y nada, que estén bien, que disfruten del video. Nos vemos a la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Oigan, pues el día de hoy estoy aquí con las personas que ya son personajes de internet. La verdad que, bueno, estamos con Max y Noelia, así que ¿cómo están? ¿Qué hacen por aquí en Shanghai esta vez? Pues vinimos a echar unos taquitos, a ver la Fórmula 1. Shanghai tiene buenos eventos que no se pueden encontrar mucho en Weyland. Entonces, venimos a pasar el fin de semanita. ¿Cómo está, Dalia? Yo los sigo, los sigo a donde vayan. Nos sigue. Oigan, bueno, está la verdad bastante curioso porque, bueno, yo conozco a Max, así full disclosure. Conozco a Max y Noelia desde hace como, pues qué, como dos años, más o menos, por ahí. O dos, sí. Porque resulta que jugábamos americano, entonces nos conocimos en un equipo de Tochito, ¿no? Hace algún tiempo. Y entonces, pues por ahí hemos estado como que consiguiendo en diferentes lados. Y, este, bueno, pues nada, yo estoy aquí en Shanghai y ellos están ahorita, como los han seguido, en Yangshuo. ¿Cuál es su platillo favorito? ¿Platillo favorito? Ah, la comida favorita china, sí, china, china. ¿Has oído hablar del pez ardilla? No, ¿cuál es ese? Es pez ardilla, o sea, en suyo hay un platillo muy famoso que se llama Song Shukueyu, que si lo traduces es como pez ardilla, pero en realidad es más bien un pescado que está abierto de una manera peculiar y parece como una ardilla voladora. Oh, creo que lo he visto, es como que aplastado pero con la cara por arriba, ¿no? Sí, y lo hacen crujiente y es como agridulce. Entonces, a mí me gusta mucho, probablemente por el dulce, soy muy dulcero. Sí, exactamente, tenemos que hacer esos mazapanes de México. Los mazapanes son mi pan de cada día. Me trajiste unos de México. Sí, de hecho, le traje una media cajita. Que vaya a la caño, me sacaste dos de la caja. ¿Qué le podamos servir de tan lejos? De la entoco. Oye, ¿y cuál es el tuyo, Analia? Díjelo, pues para mí es bien difícil porque hay muchos platillos de China que me gustan. Me gusta mucho el Regan Mien de Wuhan. Es un sabor, tiene sésamo y tiene salsa de cacahuate también. Ah, esos de salsa de cacahuate siempre son muy ricos. Muy rico. Y bueno, el hot pot de Chongqing. Y, uff, podría mencionarte platillos por siempre, la verdad. No sé si han visto, hay por ahí varios lugares de hot pot, pero otro no es de hot pot, pero es como Heidi Lau, ¿no? Heidi Lau, que es Heidi Lau, ¿no es hot pot? Sí, 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 es hot pot. Sí, sí, es hot pot, ¿no? Es como... Esos están bastante buenos, ¿no? Sí, es la cadena más famosa de hot pot, ¿no? Pero bueno, creo que en Sichuan y en Chongqing, que es donde más se come, no es tan popular porque lo ven ya algo como muy mainstream, se podría decir, ¿no? Es que es franquicia ya, pero... Es franquicia ya, la tienen en Nueva York. Creo que incluso en México hay uno. Sí, sí, sí. ¿Un Heidi Lau en México? A ver, pues digan, no estoy grabando de esto. Creo, creo, ¿eh? No estoy muy seguro. ¿En México o en Puebla o en Toluca? En Toluca no creo. En Toluca puro choritaco. En Toluca lo he visto. Ahí los choritacos. Sí. Es bien especial. El Heidi Lau tiene... Este... Una vez fuimos y resulta que si vas a comer solo, te ponen un peluche gigante enfrente para que no estés solo comiendo. ¡Wow! Vamos, está medio awkward, ¿no? Así como medio creepy. O sea, tú vas a comer y te ponen un peluchote. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Yo creo que eso es lo que lo ha hecho famoso. Como las políticas que tienen de atención al cliente, pues suelen ir más allá de lo que uno esperaría. Por ejemplo, en la entrada tienen que te hacen las uñas. Ah, ese sí lo he visto. Sí, sí lo he visto. Que te hacen el show de los fidelos. De los noodles, que se ponen ahí a bailar por todos lados. Entonces, eso es lo que le da buen marketing, ¿no? Ok. Bueno, pero ese no está en el top favorito de... Pero no está en el top favorito. Yo creo para mí es este... ¿Cómo se llama? El home share row. Home share row. Ese sé que es puerco, pero con bastante como carnitas. No sé. ¿Está bueno? Sí, sí, sí. Y bueno, clásico platillo de los... De los... Este... Lauwais. ¿Cuál? El compao chidi, ¿no? Ah, clásico. Es de todos los Lauwais del compao chidi. Ajá, como que si no sabes qué pedir, te vas a la segura con el compao chidi. Sí, además es fácil encontrarlo en el menú porque el carácter de pollo... ¿Sí has visto el carácter de pollo? Sí, es como así, ¿no? Parece un pequeño pajarito. Ah, entonces creo que me... De hecho, me acuerdo una vez que con un amigo pedí algo que tenía el carácter de pollo porque en ese momento no leía muy bien chino. Y dije, ay, pues ese va a funcionar porque sé que es pollo, ¿no? Sé que no nos va a dar nada raro. Y sí era pollo, pero eran puras patas, crestas, picos y cabezas. Era como un caldito de pollo, pero de pura víscera y de extremidades, ¿sabes? Caldito de pollo. Sí, digo aquí... Salió el tiro por la culata. Digo, definitivamente se tienen que como que aventurar cuando la gente viene y pide comida china. Pero así, obviamente, a veces te encuentras con este tipo de cuestiones que dices, oye, a ver, mejor llégale tú. Sí, los choques culturales, ¿no? Ajá, esa es otra. A ver, ¿cuál ha sido de sus choques culturales? Salud, ¿no? Salud. Salucita. Salucita. Oye, pues bueno, ¿cuál ha sido un choque cultural? Que, por ejemplo, tuviste a llegar, digo, ya sé que llevas en China bastantes años. ¿Cuánto llevan aquí en China? Cuatro. Cuatro años. En Sucho siempre, ¿no? O sea, estuvieron en Sucho y luego... Sí, sí, sí. Y luego ya nos vinimos para Yangshuo. Para Yangshuo, ok. Al inicio, cuando llegaron aquí a China, ¿cuál fue? A ver, cuéntenos, ¿algún choque cultural que dijiste, wow, esto sí siento que no me voy a poder acostumbrar? Pues siempre son los baños, ¿no? A ver, por ejemplo, si te digo uno así muy marcado, cuando nos movemos a Weyling, que es más, bueno, a Yangshuo, que es la China rural, pues estábamos buscando casa. Bueno, Noelia estaba buscando casa. Ah, sí, creo que vimos el video. Y uno de los problemas que teníamos es que ningún departamento en Weyling tiene baños occidentales, ¿no? Estos tienen el clásico baño chino, que es el agujero en el suelo, o como ellos le llaman, Zesuo. Zesuo, ay, ay, ay. Y bueno, eso siempre es difícil para mí, porque me he ido a 1.90 y tengo una operación en la pierna, que son tres clavos. Entonces me cuesta mucho trabajo ponerme en cuclillas. Y pues no me quedó otra, tuve que aprender, compré una taza de plástico, pero obviamente al ser una taza de plástico tiene sus problemas, no le puedes jalar, ¿no? Entonces le tienes que lavar. La tienes que lavar. Y dije, no voy a estar lavando mi taza después de ir al baño. No, 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 no. Entonces compré otra solución que eran unas como agarraderas que se pegan a la pared. Como de los viejitos. Ajá. Sí, exactamente. Y me funcionó porque ya me fui como que haciendo más flexible y tal, y ahora ya los puedo usar sin problemas. Y hasta te diría que es una bendición disfrazada de maldición. Sí, porque es bueno para la digestión. Ajá, ajá, exacto, exacto. Pero yo diría que ese es el peor. De los shocks culturales, medio más fuertes. Como que cuesta trabajo acostumbrarse a esas cosas, pero una vez que te acostumbras a eso en específico, puedo decir, es agradecido el cuerpo. Sí, sí, me imagino como que ya todo fluido, más natural. Digo, cosas que haces de toda tu vida que no te das cuenta que eran de cierta manera o de otra, ¿no? Y aparte los baños, este, como, bueno, asiáticos, ¿qué diferencia, no? Porque, por ejemplo, los baños de aquí de China, como los que decías, el Setsuo, con los baños de Japón, ¿no? Que vaya a Japón y pone toda la tecnología, ¿no? Y aparte estando tan cerca y tan lejos, ¿no? Y algo muy curioso acerca de los baños, chenos, en Weiling, por ejemplo, es que, bueno, la gente a lo mejor pensaría, ah, es que es porque los departamentos son muy viejos, entonces tienen ese baño porque a lo mejor no conocen el otro baño, no han querido remodelar el departamento para poner un trono decente, pero no, es por costumbre, a la gente le gusta así, los departamentos nuevos así vienen. Sí, digo, esas son las cuestiones que hay que acostumbrarse aquí en cuanto al shock cultural. Entonces, eso para ti, ¿tú tienes otro? Así como que algún shock cultural que dijiste hoy, o no cultural, pero algo que realmente sí te costó medio poquillo trabajo, este, pues como que acostumbrarte. Pues yo creo que para mí no es nada malo ni nada, o sea, es como más bien como un obstáculo para mí para comunicarme o para socializar más con gente de China, creo que es para Max también, y es el hecho de que ellos pues tuvieron una historia tan diferente a la de, por ejemplo, nuestro país que es México, que tú puedes tener muchos temas en común con un americano, o con alguien de Europa, no sé, a lo mejor que hayas visto X película de Disney, o la última película que salió en el cine, pero aquí en China, por ejemplo, la mayoría de las películas que están en el cine son películas chinas, o sea, hay un número de películas muy limitadas del extranjero que entran, y por lo tanto es como complicado, por ejemplo, encontrar un tema de conversación que tengan en común, como de, si tú quieres decir, ay, mira, viste esta película, pues a lo mejor no la vieron porque en el cine chino no estuvo. Sí, sí, sí. ¿Ustedes van al cine seguido? ¿Maso? Lo más seguido que podemos, sí. Nos gusta. Wow, yo tengo un buen. Para estudiar chino. Para estudiar, ajá, exacto, eso es buena, de hecho, sí, es buen tip, porque para estudiar chino, pues ahí lo escuchas, lo ves y lo lees también, ¿no? Los caracteres como te van apareciendo. Sí, entonces es como diversión y estudio al mismo tiempo, dos pájaros de una piedra, porque no hay tantas películas extranjeras, no sé, como que tengo entendido que tienen que aprobarlas y que solo hay un cierto número de películas extranjeras permitidas al año, en China, entonces te pierden muchos estrenos, o a veces son indiferidos, a lo mejor se estrenaron en el extranjero hace dos, tres años, y apenas van llegando por acá, eso es. Estuve en México, fui al cine dos, tres veces, porque me encantan las palomitas. Las palomitas y el eterno debate, Cinemex o Cinépolis, digan ahí, palomitas de Cinemex o Cinépolis. Ah, bueno, no las ubico las dos también, pero... ¿Cinemex o qué? A mí me gustan más las palomitas de Cinépolis, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Pero el punto es que apenas fui, y ya, por ejemplo, el boleto sí, a lo mejor te salen unos, yo qué sé, 50, 60 pesos, pero si te quieres comprar un combo así de unas palomitas, un chocolate y una coca, ya te vienen saliendo unos 320 pesos. Y un hot dog y los nachos. No, ya esos, o sea, ya con hot dog salen 500 pesos. Ah, sí, bueno. Entonces, aquí en China, yo estoy casi seguro de que ir al cine, los dos, con palomitas, salen 150 yuanes. Entonces, ya lo mismo. Ah, bueno, igual y por la botanita, ¿no? Y aparte lo bueno es que aquí en China, si quieres, te puedes traer las botanitas donde quieras, ¿no? No, y además aquí puedes meter tu McDonald's. Sí, tu pizza. Eso, la verdad, al inicio, fíjate, de las cuestiones que me sentía medio raro, es de que, ¿cómo voy a traer ciertas cosas a este lugar, no? O mi té a un café, o mi, no sé qué, el postre a un restaurante. Pero no, digo, realmente aquí es como que muy normal y la gente lo hace bastante. A la gente no le importa, como que en México se percibe como una falta de respeto traer algo de un negocio externo al negocio del que estás consumiendo principalmente. No es una falta de respeto, es más bien que no está permitido. Sí, bueno, también. Pues es que el restaurante normalmente tiene políticas que hacen impensable la idea de tú llegar, por ejemplo, con tu botella a un restaurante. Es verdad. Y en los que sí te dejan, te cobran el descorche. Ah, sí, aparte, digo, si la botella te sale más barata que el descorche, pues ya no vale la pena. Pero sí te diría que yo considero que aquí protegen más como que no se pasen de lanza ciertos negocios, ¿sabes? Por ejemplo, como dijimos, en el cine puedes meter tu comida, tu bebida, en los restaurantes tú puedes llevar tus botellas y no hay descorche como le dieron en México. En los sitios turísticos controlan mucho los precios. No sepas que están controlados los precios para que no te los puedan triplicar solo porque estás en un área turística, ¿sabes? Hay políticas de eso. Y si bien en algunos lugares sí se pasan, no creo que tanto como en algunas zonas turísticas de México. Te digo porque acabo de ir a Cancún, ¿te acuerdas que te dije? Ah, ya, sí, sí. No, hombre, ya se pasan de lanza, ¿eh? ¿Baratito, no? Ya sabemos, sí, cada viaje a México, la verdad, digo, aparte de los bolos y todo, pero sí está subiendo bastante los precios de todo, ya me dijeron en Cancún. No, en Cancún, porque puro extranjero, o sea, ya... La gentrificación. Yo no había ido en un buen rato y los precios todos en dólares. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Me veían en la calle y me hablaban en inglés. Es que también pareces como alemán. Pero sí, te lo juro. Ya, aparte, digo, más abajito en Tulum, yo la última vez que fui a Tulum, súper también pueblito, pero súper caro, digo, nice y todo, pero sí es como que todo en dólares y así, ¿no? Hoteles, 1,500, 2,000 pesos por noche, ¿sabes? Digo, los que vi, ¿sabes? Digo, los que me he quedado. No, 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 porque no eran ni siquiera, eran así que digas, yo estaba buscando lo económico, ¿sabes? El hotelito que es la playa. ¿Dónde está su hostal Cancún? Ah, sí, pues estábamos ahí, sí, en la zona hotelera, en la playita, pero 1,500 y tantos por noche. Sí, sí, está caro. Entonces, en general, digo, a ustedes se les hace más o menos que China está competitivamente bien, digamos, con otros países. Sí. Como que el estilo de vida comparado con, pues, con México, que es donde estaban antes, donde estaban antes, este, pues, sí, la verdad vale la pena estar aquí. Sí, yo creo que sí. Nada como casa, ¿no? Nada como el hogar, pero sí diría como en cuestión de precios y eso, estamos a la par, más o menos, ¿no? Digo, algunos lugares más caro México, algunos más caro acá. Sí. Oye, y hablando de precios, alguna de las cuestiones, por ejemplo, que ya se sabe que aquí la gente, pues, hace muchas compras, que está, bueno, aquí ya no está el Amazon, pero hace años estaba, ¿no? Tenemos el Taobao, tenemos el J.D. ¿Cuál ha sido su compra, una de las compras que han hecho? Que, su mejor compra, su mejor compra online, o la que sea, a ver, díganos, cada quien. Ah, justo lo acabas de hacer, es, andas viendo a Roberto Martínez, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿No? ¿Por qué dijo algo? No, porque apenas subí un podcast hablando de eso de la, creo que dijo, las tres mejores compras que has hecho en tu vida. Oh, sí, de hecho, de hecho, sí lo vi por ahí, pero tal vez lo tenían en el... Lo tenías guardado en el inconsciente, ¿no? Ajá. Nos quedamos para oír una de las compras. ¿En serio? Me acuerdo de que nos quedamos así como de, ¿what? Porque una de las compras era una mochila, y nosotros... ¿Eso no la vi? Sí. Ajá. No, pensando en nuestras... Y nosotros llegamos a la conclusión de que la mejor compra que hemos hecho es un arenero automático para nuestros gatos. ¡Órale! Que se limpia solo. ¿Cómo funciona? Pues, haz de cuenta que es como una cápsula que rota, entonces tiene un hoyito, bueno, una puertita para que entre el gato, y una vez que el gato tiene sensores también para controlar el peso, para que... Si el gato no está rotando tampoco. No, 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 gracias a Dios, no. Ajá. Y entonces, este, el gato entra, hace sus necesidades, y pues dependiendo de si es del uno o del dos, ¿no? Se espera un tiempito para que la arena absorba el líquido, lo que sea, y después de eso empieza un ciclo que rota, llega como a una especie de tobogán, y ese tobogán lo lleva a un depósito, aparte, que está sellado, que tiene además aromatizante, y yo lo tengo en medio de la sala, y no huele nada. Súper bien. Sí. ¿Cuánto, cuánto costó ese? Pues, costó unos millones. Un tercio de lo que cuesta fuera de China. ¿Qué todo es más barato aquí? Un tercio de lo que cuesta fuera de China. ¿O fuera de China? Sí, sí, sí. O sea, sí, es muy barato. Todo aquí es barato. Digo, la de Taobao y tal. Vaya la pena. Sí, totalmente. Ah, esa es buena, fíjate, nunca había escuchado algo así, y sobre todo las personas que tengan mascotas o gatos, más bien, ¿no? Pues, ha de estar súper bien, porque te quitas de estar limpiando, de estar cambiando de arena. No, y por ejemplo, nosotros que nos vamos de viaje, ¿no? Para que los gatos no se queden ahí todos sucios. Ok, eso es tu mejor compra. ¿Tú? ¿Algo que te acuerdes? Lo mismo. Lo mismo, bueno, pues porque comparten. Ok, ahora, ¿la peor compra? ¿Algo que dijiste? Ay, un montón. Sí, todas las anteriores. Mucho equipo de grabación. Ya. Como hacemos videos, pues cada que sale una cámara nueva, especialmente de DJI, pues nos emocionamos y decimos, no, esa hay que probarla, que no sé qué. Ya, ya, ya. Y nos acabamos dando cuenta de que no. Sí, sí, sí. De que realmente no necesitas estar cambiando de equipo. Sí, sí, sí. Porque realmente piénsalo, ¿por qué lo hacen las marcas? ¿Por qué sacan un modelo nuevo cada año? Pues es precisamente para gente como nosotros que se emociona y quiere cambiar de modelo. Y le canen en el marketing. Aunque las mejoras son mínimas. Mínimas. ¿Sabes? No vale la pena. Como el iPhone. 14, 15, 16, todos son iguales. ¿Hasta qué número de iPhone crees que vamos a llegar? Eh, probablemente como el iPhone 246. Pues quién sabe, eh. Por ejemplo, Blackberry, ¿quién estuvo su caída? Sí, ya. Y no lo veían venir. Y hoy en día, digo, no sé si desapareció, pero ya realmente quién trae Blackberry hoy en día. No, sí, ya. Sí, es como algo que no puedes ver venir, ¿no? De pronto un día lo próximo que vamos a saber es que iPhone ya quebró y que ahora estamos con lo de los... Ándale. ...los visores. Es lo que está viendo en algún lugar que dicen, ¿cuál es el próximo device o el próximo gadget, así? Que la gente va a tener que crearlo para todos lados, ¿no? Pues yo diría que los lentes. Y tal vez es eso. Ajá. Porque así como ahorita en China, precisamente ya no podemos andar en ningún lugar sin los... sin el teléfono. Sí. Este, digo, así tal vez en algún futuro se va a hacer así. ¿Ya probaste los lentes de radio virtual? No, no, no. Están potentes, eh. Fíjate que fuimos a Shenzhen y hay un lugar que se llama... Huachangbei, que es el mercado de electrónica más famoso o más grande de todo el mundo. Ajá. Y bueno, es muy famoso también por tener réplicas. Ajá, Huachangbei. Es muy famoso por tener réplicas de tecnología, especialmente ya pues tienen los AirPods, tienen... Puedes fabricar tu iPhone, tal. Es que ahí se fabricaba todo. Ajá. Y encontramos la primera réplica del Apple Vision Pro. ¿Sí sabes cuál es el Apple Vision Pro? Eh, pues el que te pones, ¿no? O sea... Sí, los de realidad virtual de Apple. Esos están bien caros, ¿no? Estados Unidos. 3,500 dólares. Pero en Shenzhen los puedes comprar por 1,400 yuanes. ¿No? Y a ver, no son... Sí vi algo que se vieron. Sí, son muy diferentes al original, pero sí te dan como una idea de lo que va a ser el mundo de la realidad virtual y está impresionante, ¿sabes? Y luego me fui a México y lo comparé con el de Facebook, que es el de Meta, ahora se llama. Ajá. Y es increíble, o sea, puedes tener acá la pantalla mientras vas caminando por un centro comercial, hacer llamadas, con el asistente virtual puedes mandar mensajes. Y yo creo que lo que falta es que los hagan más pequeños, ¿sabes? Que sean como más portátiles para que no andes así con tu máquina aquí. Con la cabeza, sí. Y van a ser, pues ya prácticamente un asistente de la vida cotidiana, ¿sabes? Este caño vamos a hacer los próximos Tony Starks, ¿no? Sí. De que todos se ponen aquí. Aparte creo que no es como que le llaman realidad aumentada, o sea, como que no ves a través del lente, sino que es una pantalla, ¿no? Al parecer. O sea, como que es una pantalla y ahí te aparece todo lo que capta del otro lado o algo así. No, pero se puede, o sea, incluso vi uno, un clip en el cual hacen un holograma de un carro de la Fórmula 1 para explicar cómo funciona. Ajá. Y lo puedes descapotar en el holograma y tal, y se siente como que el carro está ahí, o sea, que casi, casi que quieres tocarlo y no, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que va a ser el superpoder de los lentes de realidad virtual, que es una herramienta de teletransportación o de manifestación. Sí. Porque piénsalo, tú y yo estamos aquí hablando sentados, pero si tú no estuvieras, me pongo los lentes y de pronto ya parece que estás ahí, ¿sabes? Sí, no, sí, seguramente. Es casi el poder de la teletransportación. Oye, aparte ustedes van a estar viviendo en Shenzhen próximamente y sé que en Shenzhen es de los lugares más tecnológicamente innovativos en China, ¿no? Como que son bastantes, este, nuevos. Es el Silicon Valley de China. Es el Silicon Valley de China, ¿no? Lo que dicen. Exacto. Este, ahí van a tener, yo creo que bastante oportunidad de estar experimentando de primera mano todos estos artefactos. Esperamos. Ya, después para que nos digan. Yo creo que de ahí viene el invento genial del, ¿cuál? Del arenero, ¿no? Ándale. Viene desde Shenzhen, amigos. Totalmente. Con realidad virtual. Exacto. Oye, a ver, de regreso un poquito acerca de China. ¿Cuál es, otra pregunta, cuál es alguna de las, ¿cómo se podría decir? Alguna de las ideas que tenían anteriormente de llegar a China que una vez que llegaron acá pues se esfumó. O sea, una misconcepción, mi representación de lo que tenían pensado. Este, que dijeron, no, pues yo creo que China es así. Pero ya cuando llegaron, pues resulta que no. Porque me imagino que hay bastante gente también que tiene diferente, diferente tipo de idea de lo que es de China. Incluso mis propios amigos. Tengo un amigo que va a venir en septiembre. Chucho, saludos por si lo está viendo. Este, él es el año de septiembre y, bueno, nunca ha venido a China, a otros amigos nunca ha venido a China. Pero es como cuestiones que tal vez a nosotros ya se nos hacen tan naturales, tan normales, que ya ni las volteamos a ver, ¿no? Porque llevamos bastante tiempo aquí. Pero hay algo que ustedes vieron que sí les cambió totalmente el chip de lo que creían que era China, pero pues no es. Pues sí, yo creo que mucha gente lo relaciona con el hecho de que es un país comunista, ¿no? Entonces, pues la censura y todos esos temas te pueden hacer pensar que es un país como con muy restrictivo, en el cual no hay libertades. También existe la, yo qué sé, el misconception de que era un país sucio. Sí, 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 sí. Pero creo que son creencias válidas porque hace 50 años pues era un país extremadamente pobre, las cosas eran muy diferentes y 50 años no es el tiempo suficiente como para que se actualicen eso en la mente de todas las personas, ¿sabes? Entonces, creo que mucha gente tiene eso y no sé tú. ¿Algo que...? Pues yo no tenía como una idea, pues sí tenía la idea más bien como de, pues la típica imagen que ves de China que es Shanghái de color amarillo básicamente, ¿no? Un contaminado, ¿no? Sí, eso era como lo que yo tenía, pero no era como que pensara mucho en ello también porque Max siempre, yo llevo con Max mucho tiempo, Max siempre quería venir a China y entonces siempre me decía, no, es que tú no sabes cómo es ese país. Siempre escuchaste buenas referencias. Sí, sí, sí. Siempre tuve muy buena referencia, pero pues no es lo mismo que te digan a venir aquí y a experimentarlo. Sí. Sí. Esa es de las cuestiones como que más importantes, ¿no? Tal vez. Y a veces he notado también que gente como que, sí, exacto, lo que decías que es con la ideología del comunismo o que piensas que todo el mundo está un poquito, un tanto represivo sobre ideologías y tal, pero siempre que te dediques a lo tuyo, digamos profesionalmente y a lo que estés, pues la verdad no te metes en ningún tipo de problemas. Al contrario, o sea, el hecho de que hayan tantas cámaras y como que te da cierto ciento de seguridad y como que está la verdad bastante bien, ¿no? Esa es otra cuestión. ¿Cómo ven la seguridad en China? No, pues yo digo a reserva de algún lugar que pueda ser, que no haya visitado, yo diría que tiene que estar entre los lugares más seguros del mundo. A ver, Noelia es de España, viajamos mucho a Europa y yo antes tenía la idea de que Europa tendría que ser como de lo más seguro que existe y honestamente te puedo decir que me siento más seguro acá en China que en Europa. No porque allá me sienten inseguro, pero sí creo que aquí con el sistema de cámaras, reconocimiento facial, sabes que te revisan en todos lados, muy seguro. Sí. ¿Tú igual te sientes aquí como que...? Sí, yo tengo que decir que también me siento más segura aquí de lo que me siento en España. ¿En España, sí? Sí. Sí, digo, realmente cuestiones de aquí de... Yo creo que incluso también no generalizado todo lo que es Asia o el sureste asiático, hay lugares que por ejemplo en Tailandia, Bangkok o así se pueden haber un poquito de mayores inseguridades, pero no llegan a niveles que tal vez a veces la gente pensaría. O sea, aquí de hecho nuestras cosas están por ahí en todos lados y pues está como que bastante bien, bastante seguro, ¿no? Desde que han llegado aquí en China, ¿han tenido algún nuevo hábito? Se han agarrado un nuevo hábito, para bien o para mal, ¿eh? Porque digo, este... Puede ser que ya llevamos viviendo aquí bastante tiempo. Yo llevo casi 10 años, ustedes llevan 4 o 5 años. Entonces, a veces como que te agarras un hábito, ¿no? De algo. Entonces, ¿se han agarrado algo así? El del estudio. ¿Estudio? Pues porque no hay de otra. Sí. O sea, llegar a una cultura diferente donde no hablas el idioma, donde hay muchas cosas que te pueden resultar frustrantes, pues te obliga a mejorarte, ¿sabes? Es como la incomodidad de estar en un lugar tan diferente. Pues o te adaptas, ¿sabes? O estudias y te adaptas o le puedes terminar agarrando cierto rencor y mucha gente se termina llenando. Sí, sí, sí. Entonces, yo diría que uno de los hábitos que he tenido que agarrar es todas las mañanas. Durante 4 años estuve repasando el chino, ¿sabes? Como aprendí una que otra palabra y tal. Y bueno, ahí vamos, vamos adaptándonos. ¿Eso lo hacías todos los días? O sea, te despertabas y te ponías a ver en un libro, en tu teléfono, en tu tablet, ¿dónde? Sí, muchas veces en la tablet, porque la tablet, digo, como es más amplio, ¿sabes? Puedes leer, hay buenas aplicaciones hoy en día para estudiar chino mandarín. Y bueno, sí creo que muchas veces la consistencia es más importante que la cantidad de tiempo, ¿no? Porque mucha gente quiere, dice, en tres meses voy a aprender chino, ¿sabes? Y entonces estudian ocho horas por día, pero si no lo sostienes, es difícil darle tiempo al cerebro de que grabe eso, ¿sabes? No, y se te olvidan muchas cosas. Entonces soy partidario más de darle unos quince, media hora al día. Pero constante. Pero diario. Para que quede en el cerebro en algún momento. No, y se forma un hábito, ¿no? Leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Ah, ya. Que es como, aunque agarres y hagas algo cinco minutos, pero todos los días a la misma hora, eventualmente tu cerebro lo que quiere es ahorrarte energía, ¿sabes? Ahorrarte ese tomar decisiones, porque tomar decisiones cansa. Entonces, al hacerlo, por ejemplo, en el baño, pues ya que tu cerebro relaciona cada que voy al baño, hago Duolingo, hago esta aplicación. Sí, sí, sí. En lugar del TikTok. En lugar del TikTok, que no soy inocente de perder mucho tiempo en las redes. Sí, sí, sí. Pero sí, es el del estudio. Ese hábito está bueno, Fiat. Sí. Igual le incorporo a algunos minutos. Es necesario. ¿No hay algún hábito? Pues, no lo sé, fíjate. O sea, andes en eso. Es que lo que podría decir, por ejemplo, es, para mí era impensable antes de venir a China, pensar en desayunar unos noodles, ¿sabes? Como en decir, ay, hoy qué voy a desayunar. Ay, se me antojan unos fideos, ¿no? Y ahora, pues, sí desayuno fideos. O sea, sí, genuinamente hoy digo, ay, ¿sabes qué? Hoy se me antojan unos fideos bien así, bien ricos. Unos fideos. Sí, yo acerca de la comida igual. Siento que un hábito que he agarrado, y que siempre está bien, es comer a las 12 del día y cenar a las 6, más o menos. Es bueno. Eso me ha gustado. Este, como que sí, la verdad, no necesito nada más. O sea, nada más me despierto casi como en ayunas. Tal vez un café con cocoa o algo así es lo que les hago. Este, sin azúcar, nada. Y hasta las 12 me espero, que no es tan tarde. Y a las 12 ya fuerte. Bueno, lo que hay. Y después me esperan, pero hasta las 6 por ahí. Sí. 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 A veces como de lunes a jueves o así. Sí, yo también prefiero ese horario. Sí. Es mejor, no te duermes lleno. Ándale. Cuando te despiertas no te llenas luego, luego. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Y más con los hábitos alimenticios de Occidente, que el desayuno está bien visto que sean hot cakes con leche miel. Sí. Hay bastantes. Un batido de chocolate. ¿Cómo es? O sea, a veces hay tantas cosas que me pongo a reflexionar, a reflexionar, así como que me pongo a pensar tan profundo. ¿No? Pero sí es como que tenemos tantos hábitos tan inculcados que tal vez estaban, tal vez tan mal, ¿no? ¿Vistos? Sí. Pero que nos asocian, este, digo, culturalmente estaban súper bien porque refleja tiempo con la familia y que hay que te guste, te hace feliz, obviamente, ¿no? Sí. Sí. Pero a nivel, este, así que realmente ¿qué hacen por el cuerpo y la salud? Sí, hay cuestiones que también podemos agarrar. Ok, esa es la otra. ¿Té? ¿Les gusta el té? A mí me encanta. ¿Agua caliente? ¿Agua caliente? Rocher. A mí me encanta el té de lo que sea, o sea, y bueno, como le dicen en España, que no esté, que son infusiones. Ah, la infusión. O sea, tu té de manzanilla y esas cosas. Yo desde ahí ya tomaba mucho té, pero ya llegué aquí y es como, ves que ellos agarran así su cacharrito chiquito y lo degustan así. Yo no, así como shot, el té así me lo ponen y se quedan así como, oye, tranquila, despacio. Tiene cafeína. Sí, 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 yo al inicio, en los primeros años que me regresaba a México, siempre me llevaba los paquetitos de té y los me ponía ahí a darlos a todo mundo, ¿eh? Después ya lo dejé. También llevaba la Gochi, la Gochi, ¿no? La, ¿cómo se llama? La rojita. Hay una como rojita, Gochi, ¿qué creo se llama? ¿Gochi? No sé qué es. Bueno, hay después todos. Ah, ya sé cuáles, pero no sé cómo se llama en China. O sea, sí sé qué dices, que le echan al agua. Sí, pues como en rojita, como plastadita. Sí, que dicen que tiene muchos beneficios, ¿no? Sí, 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 es como una superfood o algo así. Sí, sí, sí. Eso está también. Bueno, pues muy bien, muy buenos hábitos, la verdad. Pues gracias por estos pequeños hábitos que nos dieron. A ver si se nos pega algo de aquí. Oye, pues, este, muy bien, por aquí nos vamos a estar viendo todavía. Ellos seguirán en China, ¿no? Van a estar por aquí en China un buen tiempo. Espero que sí, mientras no nos corran. Mientras todo salga bien, por aquí nos seguirán viendo. Pues bueno, muy bien. Gracias, saludos. Saludos, gracias Noelia, gracias Max. Saludos a tu compa, ¿cómo se llama? Ah, los que nos vean, pero el que va a venir es Chucho, sí, Chucho Tabra. Saludos a Chucho. Él viene de Honeymoon, de hecho, con Jessica. Chucho. Este, vienen a gusto. Bueno, saludos, que estén bien. Bye, bye. Bye, bye. Chucho. Chucho. Gracias por ver el video